Esto es un unboxing, Gorilla La neta, esto si está muy chingón Se me hace hasta más bonito que el guante de Thanos Me gustó que aquí tiene un segurito Para poderle quitar la mano Vamos lo haciendo Recuerden que solo puede usar una mano Así que vamos a salir un poquito del toma Y aquí está Que incluso si no tuviera el brazo Sería un muy buen adorno por separado La pura mano Trae seguro así que no se sale tan fácil Y La pueden abrir apretando aquí Que la verdad está bastante bien Pero aún así te lo entregan con una cinta de este lado Les recomiendo que la quiten con mucho cuidado Para que no dañe su pintura Está muy bien Pero recuerden si tienen tarjeta roja Ya valieron gorro Sería hasta el partir de mañana Así que pues Ni moyo Vámonos riendo Esto nada más fue un video rápido Para que vieran Cómo está eso Y lo que nadie les había explicado Pues si sacan la tarjeta roja Ya vale madre Ya vale madre Doctor La cuál de mucho